Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Marvel Spider-Man, vamos a empezar un nuevo juego, nueva serie, estamos en directo en Twitch, lo resubiré todo a YouTube como siempre, vamos a darle caña, quiero meterme más rápido en las opciones, a ver si me deja bajar un poco el sonido, que creo que está algo alto, espero que me estéis uniendo bien, vamos a seleccionar por aquí un slot, voy a silenciar el móvil A ver, esta dificultad es para los que busco una experiencia equilibrada, con algo de dificultad, vale, vamos a quedar asombroso, me parece bien ¿Subtítulos? ¿Sí o no? ¿Están en español? A ver, no sé si lo pone por aquí, no sé, a lo mejor las voces no están en español, no lo sé, no lo sé, hemos escuchado, ir en casa, invertir arriba y abajo, accesibilidad, continuar Vamos a darle aquí al menú esta accesibilidad, a ver, subtítulos grandes, tal, tal, no, vale, igual si está aquí lo del sonidito, que salga para subir o bajarlo un poco, quiero bajárselo un poquito, eh, ya os digo A ver si soy capaz ahora, en cuanto me dejen, es que creo que está un pelín alta, pero bueno, lo vamos viendo Vale, asombroso, subtítulos vamos a dejar que no, de momento Vamos a poner que sí, venga, por si acaso en algún momento no se oye Vamos a continuar Si no va a jugar el sonido del OBS aquí, del OBS, pero bueno Yo creo que... Que está un pelín, pelín alto, no lo sé No lo sé, no lo sé, pero me da esa sensación a mí A ver si se carga Y empezamos con el hombre araña A plantar tres arañas por ahí Tiene pintaza, eh, no he visto nada del juego Pero tiene muy buena pinta ¿Está desenrollando el traje o qué? Como un invento Todo vacío, el bote de vacaciones y de un ordenador nuevo Estaba en el traje ¿En qué momento de la historia empezaremos? Le vibra, loco Cojelo, Peter No, la voz no está muy alta La música quizás sí La voz está en España, así que está guay Yo creo que la música es lo que hay que bajar un pelín Te vuelve un poco mal el traje, colega Tiene buena interfaz Facturas Me imagino que empezamos haciendo una especie de De misióncilla, ¿no? O de cosa sencilla, tutorial Para acostumbrarse un poco a los controles De hecho parece nos lo van a dejar ya Sí Vale, quiero meter A ver Vale, así te sueltas Solves agarrar Vale, me puedo mover por ahí A ver, reducciones Ajustes Vamos a ver si me dejan Lo que os digo del sonido Bajar un poquito Por lo menos la música Lo voy a poner al 8 Por si acaso Efectos de sonido 9 Y ya está Yo creo que así va a estar bien Espero que siga guay Porque es que a mí me da la sensación De que está un pelín alto Y su gloria en el ops También A ver Mantienes R2 Pulsa X para saltar Y ganar velocidad Ah, vale Uh, me la pego Vale, si puedo cambiar la cámara Y vamos a otro punto Capitán Aguatanave ¿Lo habéis detenido ya? No Estamos en la torre Fisk Pero seguimos esperando la orden ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados Tenemos que seguir las reglas Como saltan los notas Y llevo 8 años esperando esto Madre mía, loco Deja ir tan rápido Hay que ir para allá De acuerdo Voy para allá Uh, me la pego Mola muchísimo, ¿no? Vamos a lanzarse por aquí Vale, impulso contra la araña A ver, no sé dónde puedes agarrar Pero bueno Impulso contra la araña Dale Me la pego Uh Uy, perdón Perdón Estoy aprendiendo Perdón Toma ya Voy a subir por aquí A ver Seminar Vale, muy chulo Pero claro, si vamos Muy lentos Vamos para acá Está ya Cerquita ¿Dónde estás? Tenemos que repasar la presentación Antes de que llegue el comité de becas Eh, ya Lo siento Sí, me ha surgido un asunto personal Llegaré pronto Lo prometo Más me vale acabar rápido Y volver a mi trabajo De verdad Voy a bajar un poquito más la música Yo creo A ver, opciones Opciones, ajustes Sonido Ahí en 7 Es buena la música No está mal Típica de Spearman Y hay cositas de Marvel Pero Hay que preferir las voces ¿No? También Y que las oigáis Y que me oigáis a mí Bueno, bueno ¿A dónde voy? Loco Vamos para acá ¿Veamos un Chapoli o qué? Estamos cerca Está aquí al lado Por fin llegamos Esta parte era como para enseñarte un poquito a moverte Necesitamos refuerzos 1032 Times Square Agentes en peligro Traed el martillo Matón de Fisk Recuerde bajar un poquito el sonido O no En el OBS No sé ¡Ojo! He dado el camión 7 Es que he grueso muy alto La barrita del OBS O no, quizás no Aún efecto que otro Bueno, sirviéndolo Pues es del directo Aquí están las armas Pibi Pucha Triángulo para llevar a cabo un golpe de telaraña Vale, cuando lo atacamos El sentido de Ragnido estillará Alrededor de tu cabeza Para advertirte De cuando los ataques se acercan Cuando lo veas Espérate para esquivar Ok Vale Ojo Que hoy tengo ganas de crezcas Oh Sabéis lo de esquivar Muy chulo Vale, esto Ojo Que había cogido La alcantarilla Bien más malos Bueno, estos son un poco cutres Estos malos Vale Con esto es que vamos hacia un lado Pero no repetidamente Para enredarlos Caray Fisk Quiera magollón De gente nómina Oh Mantén Cuadrado por un impulsario Ah, vale Va, madre mía ¿Pero qué haces? ¿Vieron, loco? Oh Qué bueno Vamos ahí Vamos a recoger las cosas, ¿no? Está chulo Ya si te acercas Cubre distancia Está muy bien Para que combates cuerpo a cuerpo Lo cubrir La distancia Vale, Yuri Ya está ¿Qué ocurre? O sea, ¿era en otro sitio o qué? ¿Que me matas tú, helicóptero? A ver si me trinca O sea, la liando en un sitio Lejano a donde estábamos Para que Perdamos tiempo, ¿no? Parece Robo al Spiderman Va rápido La torre Fisk Baja un poquito el sonido, sí De lo que es, yo creo Vale, ahí Hay mucha gente mala Llegó el día, Willyre ¿Más matones? Cazado Oye, pelea dentro del edificio también Despeja el patio Vale, ganar concentración Atragando a los enemigos Cuanto más concentración tengas Más daño puedes hacer En términos de combo Para ganar más concentración Ok Lo siento, colega Pero no tiene pinta De que os las apañéis Gracias por el voto de confianza Quiero bajar esto Esto debe de ser Lo que llaman En torno de trabajo Madre mía, ¿no? Concentración llena Se me ha pegado ahí bien Me ha jodido el combo Uh, uh Vamos Vale, tengo que hacer ahora Usa concentración para curarte Cuanto más te concentres Más te curarás Y aquí abajo nos curamos Ok Bien Parece bien La concentración que te cure Ah, si te acercas Uh, me pegó Volto a pegar Creo que ya están todos Vale, vamos a Uy, voy a decir Voy a curarme Pero no No me deja No me han dejado Han bloqueado los ascensores Por las escaleras Prefiero algo más directo Lo va a abrir y se va a tirar, ¿no? Deja de curarme, chico Pulsare junto a un muro para trepar Disparan a nuestros helicópteros Disparan a nuestros helicópteros Fisk tiene gente armada en todas las plantas Está desesperado Y nos da con todo lo que tiene Erros para correr Vale Aún no Hemos interceptado conversaciones Parece que están borrando los servidores Necesitamos las pruebas para poder encerrarle Pues a la sala de servidores La tía May Ojo, ¿qué pasa? No me deja Piar a nadie aquí Este cabrón ha comado tanto, tío Concentración llena, vale Tenemos la vida full también Con la reconcentración llena Puedes realizar un remate Que acabe con un enemigo al instante Con estos dos, ¿no? Buen 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 Le tiramos a la pared ¿Alguno? Este Vamos allá Buen Buen Voy a la sala de servidores ¿Dónde está la puta sala de servidores? ¿Por aquí? No Puede salir en el mapa, ¿no? Vale, allí Pulsa R3 para buscar enemigos Pues ahí dentro hay un montón ¿Por arriba? A ver si entro por aquí No, ¿no? Ah, por aquí, mirad Vale, con esto podemos volar Hacia el conducto Allá vamos Un derribo Desde conducto Vale, si hay que meterse directos Oh, le cuelgas Vale Genial No se ha enterado Aquí cogeremos otro, ¿verdad? No, nos tiramos ya directamente Bueno, bueno, bueno Tú Voy a currar un poco Y creía que los informáticos De mi curro Eran botes Mierda ¡Ja, ja! Te lo has buscado ¿Que alguno? No, no Vale, vamos a acceder A ver ¿Qué pasa aquí? A ver lo buena ¿Qué es su seguridad? ¿Se os olvidó instalar El último parche del kernel? ¿Me escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti Dice el tío Mientras borra la historia Era toda leche Después de tantos años Y sigues siendo Un crío ignorante Ya Pero es parte de mi encanto ¿No? ¡Qué tete! ¡Derribad la puerta! ¡Ahora! Van a entrar Cuidadín, gente ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! Eso lo he hecho ya Antes, lo del tirón Ah, mantén triángulo Vale Va, eso es ya encima ¿Qué pasa tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí Que arrestaran a un pomposo criminal Con sobrepeso Antes del almuerzo Ya es mío Sin mí La escoria que tengo Bajo control Campará a sus anchas Y será culpa tuya Llevamos mucho tiempo así Casi me da pena Que se acabe Un mero aperitivo Me dio Bueno, prepárate para el plato Príncipe Joder, qué pesado es esto, ¿no? ¡Vete ya, coño! ¡Uh! Vamos para arriba Puede que haya más bombas En el edificio Envío a los artificieros No dejaré que les interrumpan Cargáoslo O el jefe nos matará ¿Te gustan los fuegos artificiales? Los tengo de sobra Creo que ya están Funtar, ¿eh? Está nada mal Mola, mola mucho, gente Llega la policía Supongo que las bombas Son parte del plan de fuga Están arriba, ¿no? ¡Alguien! ¡Me ayuden! ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacúate el edificio! Vamos ahí Perfecto ¿Dónde están? Están muy jodidas, ¿eh? ¡Vamos, Speedy! ¡Vale duro, loco! ¡Que eso no te dé el gimnasio! Vamos ahí ¡Venga, vamos! Vale, Willy Voy a por ti Spiderman, aquí Yuri ¿Cómo te va, capitana? Podría estar mejor Les han dado un repaso a los helicópteros Acabamos de hacer aterrizar al último Si Fisk pide uno No podremos evitar que aterrice Nadie podrá seguirle si escapa ¿Por qué tengo la sensación De que ese era el plan Desde el principio? Porque seguramente lo era Vamos para arriba ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ojo! Tiene un bazooka, tú ¡Coña! ¡Buenísimo, ¿no? Increíble ¿Para arriba? ¿O qué? ¿Dónde están, tío? Ah, está aquí Perfecto ¡Vayamos adentro! L y R2 Para hacer parkour Ok ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Círculo contra un muro Y cuadro para hacer Un ataque de calambola Ok Mola Se tira Perfecto Está muy bien el juego, ¿eh? Sí, señor Mola ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzo ¿Más impostores o qué? Ve delante Te seguimos No, no Son buenos Atento, jefe Sí, son malos Son malos Tiene toda la pinta Sentido de aracnido Los enemigos con escudo bloquean ataques de frente Pero son vulnerables desde atrás Uh ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Bah, nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza Así que os ha fallado el plan Pasemos al plan B Una patada en la cara No necesito que llegue al despacho Pegadme un tiro ya Eh, eh, pero que falso Ven aquí, ven aquí Te haré ese Que alguno no, ¿no? Eh, Yuri Diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Guille Estoy frente a su oficina Acaba con él Ahora Encantado Aquí es Abramos Está firmando aquí a última hora ¿Qué pasa, loco? Luchaba contra él Me sorprende que hayas llegado tan lejos